Hola, ¿cómo están chicos? Este es mi canal de Gamer, el día de hoy se han venido a este nuevo gameplay de Pokémon Go. Que... Que vamos a hacerlo así, de un simple modo. Este dice que es un niño de Pikachu, ¿no? Este dice que es un niño de Pikachu. Pero yo no encontré ninguno hasta ahora. Ah, es claro que al venir... Vi uno en el radar, pero... Ya, mira. Al venir uno en el radar, vi uno en el radar, pero no encontré, que raro. Es para todos los que digan que acá es un niño de poquitos, pero no sé si es cierto. Está bien, está bien, no... No sé, no sé cuánto tiempo quedarme acá. Está frustrante de los niveles, ¿saben? Pero antes, para que podamos hacer con este arco, no hay que hacer. Que es el que mi hermano puso. Le ponce a cura. Como en George, en George, en George, en George, en George. Y así empezamos este nuevo gameplay, ¿no? Esperando a ver a qué hora aparece un Pikachu. Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin. Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior. Pokémon, tengo que atraparlos. Solo tú y yo. Nuestro destino más y ese mortal. Ah... Eso, y entonces vamos a este gimnasio, de supersticio. Y no va a aparecerle este Pikachu. Esto es muy extraño. Esto es para los que gusten Ay no manches ¿Creen que esto es un nido de Pikachu? Pues la verdad no estoy tan seguro Uno pues tiene radar Pero no sé de dónde están De dónde buscarlo Porque me dijeron que por acá había Al final tiene una foto de él A ver muérsale No tomé ni una foto Me explica si pueden Me voy a ver acá Dicen que es un nido de Pikachu Pero yo no encuentro ni más La verdad es que la imagen no esté aquí La imagen no esté por acá Por acá no 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 Debería aparecer en el radar ¿No creen? Lo único que apareció por ahí fue un Pichotto Se acaba de bugger sus Pichotas tío ya Y me temen que estar a lajeando No estoy jugando y grabando Hizo tiempo no Y nada más que decir vamos a cruzar el video Y cuando encuentre un Pikachu Les voy a mostrar ya Y si no encuentro Les sigo grabando en el carro No sé cómo pero sigue ahí No sé cómo pero sigue ahí Bueno eso no sé dónde pones O sea en cualquier lugar incómodo Y como podrán ver seguimos aquí no aparece ni un Pichotas tío ya Cuidado Oh ya ¿Ya te acerció? No ya hay un señor que estaba corriendo pero le iba a atacar Pero Aquí está mi familia como podrán ver Yo mi hermano estaba también en su cámara Es Pikachu Y por supuesto acá ya no estamos yendo de una vez Porque no han parecido ni un Pichotas tío Y si aparece el Pichotas tío cuando estoy lleno entonces le voy a perdonar ese tío Bueno acá seguimos el Pichotas tío a toda la gente Por fin ya tengo un despacio de tigre ¿No? ¿Y se volvió azul? ¿Qué carajos? Bueno no sé cómo mi hermano lo habrá conquistado Porque Yo no tengo un poco de sentido fuerte ¿sabes? Ya es cómo no habrá un Pichotas tío en él ¿sabes? Si es de mi hermano Y la verdad esto es penoso Mira Cuando nos vamos a partir de la cámara No van a partir de acá Y no vamos a partir de la cámara Vamos a partir de pero antes aca frente a tu, aparece en el radar asi nuestro protegido se quedo solo que mi papá? no, el perro el perro que estaba ahi el perro que estaba ahi el perro que estaba ahi el perro protegido con nosotros no, este tiene medio de los humanos ese perro y acá seguimos grabando no estamos yendo a esa poca prada si no se dieron cuenta porque engañe a mi mamá mi cara mas tiras si eso es la vega hola como estan? acá esta mi cara acá estamos en la plaza de armas a ver y lastimosamente hemos sido un triste pikachu osea el radar aparecia en un segundo pero me ha parecido un triste pikachu esto es frustrante yo estoy por la plaza de armas aca viendo que puedo hacer por aca aca aparecen harta miran que miran alla ya ponen como 4 cebos aca en cada cebo ponen en cada poca prada ponen un cebo en los que estan alla dentro de la plaza aca todos tienen la pokédex full creo en la plaza pero yo no logro completarla miren cuanto me falta me falta a ver 186 cintos vistos no es mentira los que van a los gimnasios nos cuentan sabe? no se ese es un nuevo método que esta aplicando y pues bueno la verdad solo quería comentarles esto ay carajo tu bolsita ay que? a ver que botamos? que botamos? ah es un punto ventito ah es un punto ventito que era la posión osea ta 51 posiones a ver si ya cobramos que que hemos cobrado? no tengo idea y aca no estoy comunicandoles que que estamos en punto de luchar aunque es que ya voy a cobrir mis posiciones no tiene sentido aunque si es divertido pero bueno comentarles si nos vemos en el próximo chao no